Apenas tienen 10 años, pero aquí están con sus caballos galopando a través de la arena senegalesa. Para estos niños, los caballos representan la esperanza de un futuro mejor. El entrenamiento comienza todos los días al amanecer. Babacar tiene 13 años. Este es su primer año de entrenamiento. Cuando monto a caballo soy feliz. Creo que será más fácil para mí tener una buena vida convirtiéndome en un jinete que yendo a la escuela. Un día tendré éxito y ayudaré a mis padres. En Senegal, los jinetes ganan en promedio el doble del salario de un funcionario. Y el desempleo juvenil alcanza niveles muy altos. Venga, regla. Así que aquellos que logran entrar no lo dudan mucho. Babacar solía venir mucho aquí con su mamá. Así es como empezó a montar a caballo. Un día le dije, déjelo en nuestras manos, tiene potencial. Los niños entrenan en este criadero de caballos en los suburbios de Dakar. Son elegidos después de cumplir 10 años y deben pesar menos de 40 kilos. El entrenamiento es gratuito y a los niños se les da techo y comida. Sin embargo, no hay escuela. Es una vida de adultos. Cuando comienza el día, les doy comida y agua a los caballos. Después de eso, limpio los compartimientos, vamos a entrenar, luego los dejo descansar hasta la noche y después vuelvo a limpiar los compartimientos. A pesar de las duras condiciones y el gran riesgo de accidentes, el propietario del criadero de caballos recibe decenas de solicitudes. La gente aquí de muchas carreras de caballos europeas son un modelo e inspiran a la gente aquí. Actualmente hay 20 niños inscritos aquí, pero me vi obligado a rechazar a otros 30. Hay mucho entusiasmo definitivamente. Para sentir este entusiasmo, nos dirigimos al hipódromo. Es día de carreras y para Babacar es tan solo la segunda hasta ahora. Vine con mis amigos. Aquí, los niños tratan de enfrentarse a los adultos experimentados como Mohamed Gadiaga, uno de los mejores jinetes del país. Babacar, sin embargo, no está impresionado. Toca su amuleto de la suerte y hace una llamada importante. Era mi mamá. Me dijo que rezara antes de la carrera. Suenan los tambores. Es hora de que todos encillen sus caballos y compitan. Los mejores jinetes toman la delantera rápidamente. Mohamed Gadiaga vuelve a ganar. Pero para Babacar la carrera fue una gran decepción. Al principio iba de segundo, luego un caballo se adelantó. Me bloqueó en la curva y todos me adelantaron. Yo gané hoy, pero mañana será tu turno. Todo ese trabajo duro que me trajo aquí, tú también tienes que hacerlo. Cree en ti. Cree en este trabajo y lo lograrás. Es un largo camino para convertirse en campeón. Pero cada carrera despierta pasiones y crea nuevas ilusiones de convertirse algún día en el número uno.